Hola mi nombre es Miguel Martínez te quiero dar la bienvenida al canal de clasesdeguitarra.com.com, en la lección de hoy vamos a hablar acerca de los arpegios, vamos a ver cómo ejecutarlos, cómo trabajarlos, aplicarlos a diferentes sistemas de ritmo y cómo desarrollar la técnica adecuada para ellos, si quieres aprenderlo entonces te invito a ver la siguiente lección En esta lección vamos a trabajar cuatro cosas relativas a los arpegios, vamos a ver para qué sirven cuando podemos utilizarlos, vamos a hablar también acerca de cuáles son los lineamientos básicos para hacer arpegios, vamos a hablar un poquito acerca de la técnica correcta para ejecutarlos y luego lo vamos a aplicar en diferentes patrones de ritmo, o sea tenemos mucho contenido comencemos, lo primero es cuando utilizar arpegios, resulta que cuando tú estás acompañando una canción por ejemplo y deseas cambiar la textura del acompañamiento te puedes pasar arpegios de esa forma no te va a sonar tan plano entonces uno perfectamente podría ser el verso de la canción rasgado y cuando llegas al coro pasarte arpegios es una buena forma de manipular las texturas de la canción para mover un poquito la interpretación eso siempre resulta útil para que las cosas no nos suenen tan planas entonces esa es una buena forma de utilizar los arpegios. ¿Cuáles son los lineamientos básicos para hacer arpegio? hay ciertas cosas que tienes que tener presente, primero cuál es el bajo de los acordes no todos los acordes manejan los mismos bajos por ejemplo los acordes de sol, fa y mi son acordes que nosotros llamamos raíz 6 o raíz en sexta porque el bajo está en la sexta cuerda acordes como el do, los las o el si por ejemplo son acordes que tienen el bajo en la quinta cuerda nosotros lo llamamos raíz 5 y los acordes los res por ejemplo re mayor, re menor, re 7 son acordes que tienen el bajo en la cuarta cuerda o raíz cuarta entonces es muy importante tener claro cuál es el bajo del acorde porque usualmente uno arranca el arpegio desde el bajo entonces eso es lo que nos ayuda de un poquito de orden y que el acorde se sienta correctamente cuando hacemos arpegio siempre saber y aplicar el bajo que corresponde a cada uno de los acordes pone a trabajar el pulgar bastante. Segundo es importante que tú mantengas dentro de una progresión de acordes digamos que tú tengas sol, la menor, re, mantener siempre el mismo lineamiento, si yo estoy haciendo este arpegio, cuando paso al la lo mantengo cuando paso al re lo mantengo, mantener siempre el mismo lineamiento el mismo dibujo de arpegio para darle unidad a la pieza musical importante hacer eso no quiere decir que si no lo bajo suene mal o sea yo puedo hacer el sol así el la menor lo cambia y el re no quiere decir que suene mal pero si tú estás empezando a desarrollar esto esto sería ponerte un dolor de cabeza más y tratar de mantenerlo coherente ordenado sería muy difícil entonces aquí es importante que trates de mantener siempre el mismo tipo de arpegio para todos los acordes. Tercero trata de manejar siempre el mismo grupo de cuerdas en todos los acordes por ejemplo yo podría hacer el sol acá desde la sexta hasta la tercera el la menor desde la quinta hasta la segunda y el re acá de la cuarta a la primera no es que suene mal de por si suena bastante bien pero cuando estás empezando con eso pues hacer esto te va empezar a molestar entonces la idea es que uno trata de mantener siempre el mismo grupo de cuerdas digamos en este caso todo lo vamos a hacer con bajos contra las tres primeras todos los acordes vamos a trabajar de esa forma para que nos quede un poquito más fácil de hacer la interpretación bien esos son los lineamientos para lo que es la parte de lo que son los arpegios bien vamos a hablar ahora acerca de la parte técnica de los arpegios quiero que tengas presente que el truco aquí es que uno básicamente utilice los dedos de la mano no termines tocando el arpegio con un solo dedo que aunque es posible pues vas a tener más chances de error habitualmente lo que vamos a trabajar son estos cuatro dedos vamos a trabajar pulgar índice medio anular desde que cada uno de ellos tenga una cuerda o un grupo de cuerdas que trabajar como los arpegios que vamos a estar trabajando en esta lección todos van a ser bajo contra las tres primeras cuerdas vamos a hacer esta asignación el pulgar se va a encargar de los bajos sexta quinta y cuarta cuerda dependiendo el acorde que tengamos allá y estos dedos van a trabajar dedo índice va a tomar la tercera cuerda el medio la segunda y en anular la tercera de esta forma vas a tener una interpretación más estable te va a ser más fácil trabajar y te vas a equivocar menos en un principio puede que te cueste pero esa es la técnica correcta con la que tenemos que trabajar nuestros arpegios en lo que es mano derecha vamos a empezar asignándole entonces un grupo de cuerdas en el caso del pulgar y una cuerda individual a cada uno de los dedos vamos entonces a mirar ahora sí diferentes tipos de arpegios aplicados a diferentes sistemas de ritmo vamos a comenzar con un sistema de dos cuartos en estos sistemas tienes dos tiempos cuatro corcheas vamos a hacer arpegios de cuatro notas la idea es que básicamente uno podría hacer cualquier combinación de cuatro notas que se le ocurriera entonces yo puedo hacer el bajo una y digamos que hiciera segunda primera tercera un dos tres cuatro y tengo mi arpegio para trabajar un arpegio de cuatro notas puedo hacer bajo tercera segunda primera algo básico o bajo primera segunda tercera como tú los quieres combinar aquí pues está en tu creatividad voy a mostrarte algunos ejemplos entonces para trabajar arpegios de cuatro notas ideales para sistemas de dos cuartos vamos a hacer sol la menor y re todo el tiempo en todos los ejemplos sol porque tiene raíz sexta la que tiene raíz en quinta y re que tiene raíz en cuarta primer arpegio muy fácil sexta tercera segunda primera 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 como te digo tú puedes combinar aquí como tú quieras eso pues es la creatividad tuya la que empieza a influir acá miramos otra posibilidad que podría ser bajo tercera segunda primera, eh segunda primera tercera perdón siempre pilas con los bajos y pilas con la asignación de cuerdas que cada dedo responda la cuerda a la que tiene que responder técnicamente te va a ayudar muchísimo y vamos a hacer ahora arpegios de seis notas como si estuviéramos trabajando en sistemas de seis octavos o de tres cuartos sistemas de tipo ternario muy frecuentes en el vals, en las rancheras donde se maneja muchísimo este tipo de compás vamos a hacer lo mismo los mismos tres acordes y vamos a mirar entonces diferentes combinaciones que podría ser uno de seis notas recuerda que tú puedes combinar eso como tú quieras acá bajo tercera segunda primera segunda tercera miremos otro en sistema ternario para tres cuartos bajo segunda tercera primera segunda tercera mira que cada uno tiene su sonido diferente como tiene su sonido particular entonces aquí entra mucho con creatividad ojo con los bajos ojo con la asignación de los dedos esos serían útiles digamos para sistemas de tres cuartos vamos ahora con sistemas de cuatro cuartos el sistema de cuatro cuartos es un sistema de cuatro tiempos cuatro negras por compás tenemos ocho notas disponibles ocho corcheas y en este sistema es donde se encuentra la mayoría de la música que escuchamos nosotros habitualmente miremos entonces combinaciones de ocho notas bajo tercera segunda tercera primera segunda tercera segunda este es bastante común la verdad un dos tres cuatro realmente tú puedes combinar esto como tú quieras o incluso puedes hacer figuras con dos bajos no sé ya depende mucho de lo que tú quieras trabajar aquí es tu creatividad entonces ya sabes tienes ocho notas disponibles para combinar como tú quieras miremos otro ejemplo donde hacemos bajo tercera segunda primera segunda tercera segunda tercera algo importante también con los arpegios que puedes tener presente es que uno puede aplicarle patrones de ritmo en mi escuela en clasesdeguitarra.com.co algo de lo que más trabajamos es justamente el área rítmica de la guitarra entonces cuando uno empieza a entender que existen patrones como por ejemplo esto patrón básico tal vez lo puedo aplicar en un arpegio parte del juego puedes hacer muchas cosas con esto si estás trabajando shuffle lo mismo le puedes aplicar el shuffle a un arpegio puede ser muy creativo con estos hasta donde tú lo quieras llevar vamos a mirar un par de cositas más que podemos hacer con los arpegios que son muy interesantes cuando tú eres fanático del rock progresivo te gusta la música de Ross, Dream Theater, Queensryche este tipo de música uno puede empezar a hacer arpegios con figuras irregulares por ejemplo arpegios de cinco notas como si estés trabajando en un compás de cinco octavos y vas a encontrar cosas muy interesantes también existe la posibilidad obviamente de trabajarla un poquito más allá de hacer arpegios digamos de siete siete octavos es muy interesante es un compás bastante divertido para los que nos gusta la música el rock progresivo en general depende hasta dónde lo quieras llevar y qué tanto te quieras divertir los arpegios son un gran recurso entonces espero te haya quedado claro lo que hemos hablado la técnica los lineamientos las aplicaciones sobre diferentes sistemas de ritmo las aplicaciones con ritmo que es algo supremamente divertido para hacer con esto bien espero esta lección haya sido de tu agrado hemos cubierto muchísimas cosas muchísimos contenidos entonces aprovecharlos no olvides descargar el pdf suscríbete al canal si no lo has hecho aquí publicamos lecciones semanalmente y nos vemos la próxima semana con algo de repertorio vale feliz semana para todos y a practicar nos vemos luego